Hola, hola a todas, bienvenidas al reto crecimiento 2019. Escogí el día de hoy la gelatina para el cabello. Muchísimas de ustedes saben que la gelatina está compuesta principalmente de colágeno, que es una proteína compleja que forma fibras, las que luego componen los tejidos de la piel, los huesos, tendones, cartílagos, cabellos y uña, incluso los vasos sanguíneos, etc. A través de la aplicación directa de la gelatina, ésta penetra los folículos piloso para dar fuerza, textura, volumen y mucho brillo a toda nuestra hebra capilar. Para esta mascarilla necesitaremos una taza de agua caliente, una cucharadita de gelatina y una cucharada de gel de sábila. Cuando el cabello es quebradizo es muy difícil tenerlo largo, muchísimas de ustedes lo saben, lo han vivido. Para las personas que nos gusta tener el cabello largo o por lo menos crear más abundancia en él, ésta es una buena mascarilla para fortalecer nuestra hebra capilar, lo cual permitirá que nuestro cabello se sienta y se vea muchísimo más grueso y más resistente. ¿Cómo utilizarla? Después de que hemos lavado nuestro cabello, se pone la mezcla y se deja actuar aproximadamente por 10 minutos y se enjuaga con agua. Esto se puede repetir dos o tres veces al mes. Algunos de los cabellos no les gustan las proteínas y por lo tanto puede tender a resecar nuestro cabello. Si este es tu caso, puedes utilizar un acondicionador después de cada aplicación de la mascarilla. Otra opción también es reducir la cantidad de gelatina usada o simplemente no utilizar la gelatina. Recuerden también que el aloe vera es un ingrediente natural que siempre va a favorecer a que la fibra capilar sea muchísimo más fuerte y acelera el crecimiento de nuestro cabello. Espero verte el próximo domingo con una nueva receta. No olvides antes de irte dejar un like, suscribirte en el canal en el botoncito rojo. No olvides también seguirme por mis redes sociales, tanto como en Facebook, Instagram y aquí en YouTube, como Recuperando Mis Rizos. Comparte este video con alguna otra chica que esté interesada en conocer tratamientos capilares para hacer crecer el cabello. Nos vemos hasta un próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!